Y bueno, por otro lado, este miércoles 19 de abril fue encontrado sin vida el cuerpo del cantante de K-pop, Moonbin. El joven tenía apenas 25 años y fue hallado en su apartamento en Seúl, en Corea del Sur. Según confirmó su representante, la policía investiga los hechos de cómo fue posible que esto pasara. Tal vez fue un suicidio. No obstante, un médico forense debe confirmar la causa exacta de la muerte de este joven artista. Qué pesar, ¿no? Válgame, qué difícil. Qué lástima. También un abrazo para su familia.